Esmeralda, no te vayas, por favor. ¿Y para qué me quedo? Por muchas promesas que hagamos, Pablo, el odio y el rencor es más fuerte que nosotros. Esmeralda, por encima de todos y de todos, yo te amo. Yo también te amo, pero es claro que el amor no es suficiente. Señorita Esmeralda, díganos, ¿su compromiso sigue en pie? ¿O algo preparado por las familias? Responda, por favor, ¿está comprometida o no el matrimonio con el señor Pablo Martínez Negri? Esmeralda. Contéstales. Antes de irte, contéstales. ¿Estamos comprometidos o no? Quiero saber, Esmeralda, en medio de toda esta farsa, ¿por lo menos fue cierto lo de nuestro compromiso? Eso lo tiene que responder usted, joven. Fue su madre quien se paró y habló del compromiso. Y fue su padre quien ofendió a Esmeralda llamando a la gata delante de todos los invitados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.